El ataque es de Hamilton, viene mejorando en el primer sector, se siente esas descomposturas de pronto en la trayectoria de Lewis Hamilton que han sido muy frecuentes a lo largo del fin de semana y creo que se acentúan, Memo, con el viento. Sí, Chacho, y viene bien Hamilton, trae sector púrpura en el sector 2, me parece que el sector 3 perdió ahí un poquito de tiempo, pero bueno, vamos a ver si... ¡Uy! ¡Wow! 1'12'143, Lewis Hamilton da el manotazo, se coloca primero en esta primera fase de clasificación, acelera Daniel Richardo, logra colocarse adelante, pero por muy poquito, está 15 todavía en zona peligrosa. Vienen dos que pueden mejorar, uno de ellos es Fernando Alonso, que acaba de hacer su mejor parcial en el sector intermedio del circuito, Diego. Así es, Chacho, y Alonso que parece logra con esta vuelta asegurar su paso a la Q2, ahora viene Gasly intentando continuar con el milagro y sí, sólido de ahí a Gasly que se coloca justo décimo detrás de Alonso, así que de momento estarían seguros los dos coches del equipo Alpine avanzando a la Q2, algo que le viene muy bien al equipo en un circuito en el que las cosas, bueno, le van un poco más de cara. A ver qué consiguen los B-Carb, que vienen ambos en vuelta rápida intentando avanzar, de momento fuera Richardo y Zunoda, Zunoda que se queda fuera, Chacho. Y sí, caray, se queda fuera el piloto japonés, Hulkenberg saca ahí el problema adelante para el equipo Haas, décimo segundo, está en Q2, mientras que aquí está peligrando ahora sí Stroll, vamos a ver si Logan Sargent mete la vuelta, pero se ve complicado, están muy cerca en esa zona de clasificación, apenas 56 milésimas han dejado eliminado a Kevin Magnussen, y arriba la cosa también sigue muy pareja, cuatro centésimas de segundo, la diferencia entre los dos hombres de Alpine, están peleando con todo, Memo. Sí, gran mejora de las últimas carreras para el equipo francés, creo que es un buen trabajo y como bien decía Dio Mejía al inicio de esta transmisión, esperan que al menos uno de sus autos pueda llegar a la Q3. Pues sí, hombre, se molesta ahí, Yuki le pregunta, ¿de verdad no pasamos? No, no, negativo, no pasamos. Vamos, dice Yuki Zunoda, eliminado también Kevin Magnussen, como decíamos, apenas por media décima, después Zunoda, Richardo, Albon y Sargent, los hombres que han quedado fuera, es sorpresa lo de Albon que venía con una muy buena racha, que se rompe aquí en el circuito de Cataluña en Barcelona, octavo lugar para Checo Pérez que está ya dentro de la segunda fase de clasificación. Gracias.